audio e imagen con más de 20 años de experiencia hacemos que tu evento sea todo un éxito bodas 15 años aniversarios eventos corporativos o cualquier otro tipo de evento estamos a la vanguardia en equipo de audio e iluminación para cubrir todas tus necesidades llámanos al 6 6 4 3 42 60 01 o visítanos en facebook audio e imagen hacemos de tus eventos momentos inolvidables ahora pido más